Una menor de 7 años falleció la noche de este miércoles en la clínica Santo Tomás de Valledupar tras ingerir una sustancia psicoactiva. Este medio de comunicación conoció que la menor habría presentado malestares estomacales, por lo que supuestamente la madre decidió comprar bicarborato de sodio para calmar la molestia y al parecer le dieron el alucinógeno. Esta fue la presión que dio la progenitora. Los hechos que están siendo indagados ocurrieron en un sector vulnerable de la capital del Cesar. Con el transcurrir de las horas, el estado de salud de la infante fue complicándose hasta que decidieron trasladarlas a la clínica Santo Tomás, donde fue atendida oportunamente por los galenos y le realizaron varios exámenes. Los resultados determinaron que había ingerido un derivado de cocaína. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde realizaron el procedimiento de la necropsia. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, 589-4276. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Profa 1 274 W intestinal 2033 2133 2033 2033 2134 2033 2034 2034 2136